Argentina derrota a México con golazos de Messi y de Enzo Fernández, pero también hay que decir que México estuvo muy pero muy decepcionante, vamos al vídeo hola qué tal chicos muy buenas cómo están todos por aquí un nuevo vídeo sobre el mundial de catar y este partido de argentina contra méxico donde argentina venció 2 a 0 a méxico y fue un partido que para mí es de más valor incluso antes que el de polonia que es el último partido de fase de grupo para méxico porque si argentina perdía o empataba este partido estaba prácticamente bueno si perdía estaba fuera del mundial y si empataba estaba prácticamente fuera del mundial partido donde argentina no hizo para mí un gran partido ganó 2 a 0 por para mí dos genialidades una de leones messi ese golazo fuera del área y la otra el gol de Enzo Fernández que fue prácticamente pegado al escuadre al palo pero de ahí en fuera no vi una argentina como tampoco lo vi contra arabia saudita que ese equipo que venía invicto en todos los juegos premundiales se ve que es una argentina que le falta en engrasarlo no veo este argentina realmente hasta ahora mañana y la semana que viene puede haber otro equipo pero ahora mismo no veo esta argentina preparado para jugar una final contra por ejemplo contra españa contra francia los grandes equipos que son los candidatos contra brasil no lo veo ganando una final contra ninguno de esos equipos y me parece que la victoria de ayer a pesar de los dos golazos que hicieron enzo y messi tuvo mucho que ver gracias a un méxico muy decadente un méxico que se vio ante polonia también flojo se vio un partido más parejo también porque vuelvo repito ayer argentina no estaba jugando como siempre está nos tiene acostumbrado a jugar para mí el juego de argentina en los dos primeros partidos del mundial no sé si es que son la mayoría chicos jóvenes y los coge los nervios y la atención pero me parece que esta argentina no viene jugando estos dos primeros partidos como nos tenía acostumbrados repito y méxico tuvo toda la culpa de esa derrota porque no fue incisivo no fue un médico que apretó para mí le dieron muchas oportunidades en el sentido que se tiró atrás completamente a esperar méxico se tiró atrás espera me parece que méxico tiene muy buenos jugadores una selección que tiene muy buenos jugadores tanto en ataque como en defensa y lo se lo digo a todos los mexicanos que me ven sé que me ven muchos mexicanos y méxico para mí fue un partido muy pero muy decepcionante porque a pesar de que con polonia tampoco méxico hizo un partidazo es cierto que no hizo lo que hizo ayer que fue tirarse atrás y esperar cuando tienes cuando todo te pones atrás a esperar a que te ataquen a ver si sale una contra que fue el caso de méxico ayer pues te pasa lo que te pasa que viene un jugador a eso como león el mes y te mete un golazo o le sale un gol a eso como le salió a él pero en general en líneas generales para mí me parece que no fue un buen partido argentina no puedo decir que fue un buen partido argentina en líneas generales sacó el partido que era lo importante hay que decirlo así argentina ayer iba a sacar los tres puntos su idea era sacar los tres puntos si fuera con los dientes me imagino que toda argentina debe estar contenta felicidades para todos los argentinos si yo fuera argentino me diera igual como fue que ganaron ayer ganaron y también deben estar contentos por el golazo de león el mes y que igualó récords mundiales de maradona con ocho goles en fases de eliminatorias mundiales y partidos también jugados creo que también igualó a maradona el argentino sigue rompiendo récords pero quitando de que méxico no hizo un gran partido y que para mí tuvo la gran culpa sobre todo de la victoria de argentina hay que decir que argentina tiene a león el mes y que aunque esta temporada está mucho mejor es verdad que ya no es que me sigue 20 años pero esta temporada está mucho mejor tanto a nivel del club que la temporada pasada y si eso está viendo en el campo se está viendo en el campo se está viendo un mes y más interactivo más participativo que pide balones que dispara es cierto que en primer partido ahora de esos 10 estuvo un poco desaparecido tuvo sus oportunidades no la pudo se aprovechar en ese partido pero bueno ayer si las aprovechó y me parece que con el golazo de ya todo estaba hecho para méxico el segundo gol fue la puntilla pero con el 1-0 de mes y ya méxico no tenía nada que hacer no por el marcador sino con respecto a la actitud de los jugadores mexicanos bueno chicos hasta aquí el vídeo sobre este partido déjeme todos los comentarios suscríbete al canal si no estás suscrito déjame tu grandísimo like comparte el vídeo en las redes sociales y como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao